Hola, soy Mauricio José Schwarz y esto es El Rey va desnudo. Hoy vamos a hablar de satanismo, de diablos, demonios, espíritus, del mal y de un acontecimiento que se llamó el pánico satánico. Entre 1983 y 1995, comenzando en Estados Unidos pero luego extendiéndose a varios países, se produjo una serie de acusaciones sin evidencias reales referidas a casos de adoración satánica y rituales inmundos en los cuales se producían escalofriantes casos de abuso infantil, canibalismo, tortura, prácticas sexuales de abrumadora depravación y sacrificios humanos. Y esto ocurriendo supuestamente, sobre todo, en guarderías y centros de cuidado infantil, pero muchas veces también a cargo de los propios padres de los menores presuntamente afectados. El resultado fueron cientos de familias destrozadas, inocentes encarcelados, odio y miedo avasalladores y desconfianza social reminiscente de las cacerías de brujas y su miedo compartido. Y este pánico moral no ha terminado. De hecho, tiene continuidad en muchos episodios que se siguen produciendo, cuyo ejemplo más acabado y extendido hoy en su país de origen, Estados Unidos, es la conspiranoia de QAnon, a la que ya le dedicamos un vídeo, que comenzó con acusaciones anónimas lanzadas contra miembros del Partido Demócrata de prácticas de satanismo, canibalismo y abuso sistemático contra niños. El llamado Pizzagate, porque supuestamente su centro de operaciones era una pizzería de Washington, o así se interpretaron en unos correos electrónicos del presidente de la campaña presidencial de Hillary Clinton, John Podesta, que fueron liberados por Wikileaks. La enorme emocionalidad que implica el tema de los niños precisamente hace que sea un tema fácil para provocar a la gente emprender acciones, creer en premisas delirantes y dejar de lado toda cordura, todo sentido común. Y en un país que ha sido epicentro del surgimiento de todo género de confesiones o iglesias cristianas, de una enorme variedad de aproximaciones al fanatismo más diverso, con la histeria colectiva por ejemplo de los revivals y sus pastores millonarios, con sus predicadores y la creencia persistente en la existencia del diablo, en las posesiones, en un apocalipsis siempre inminente, en exorcismos, en la llegada del anticrismo y en el literalismo de las escrituras, evocar esto, este miedo, sobre todo respecto de los niños, resulta pavorosamente sencillo. Pero para entender el asunto tenemos que ir al principio, y en el principio está el diablo. Tan antigua es la idea de un dios benéfico que la de un espíritu oscuro, un antidios o contradios, una fuerza que provoca y promueve el mal a despecho de los dioses que buscan el bien, siempre y cuando se les rinda la pleitesía de vida con los sacrificios ordenados y las salamerías que suelen decir los sacerdotes que exigen los dioses. Dados como somos los seres humanos a las dualidades, a la polarización, al baniqueísmo, es común la idea de que todo tiene su contrario, aunque esto realmente no sea cierto. No hay lo opuesto al tomate o lo contrario a una casa o cosa similar, pero además, cuando en la antigüedad se adoraba a dioses locales, a deidades tribales que solo valían para los miembros de la ciudad cuyos poderes terminaban en las fronteras del reino, era fácil imaginarse que los dioses de las otras tribus y ciudades eran demonios maléficos. De hecho, podemos ver esto en la Biblia, donde el dios filisteo y cananita Baal-Sebub se presenta como un demonio. En la Biblia, Satán, como tal, el adversario, aparece por primera vez en el libro de Job como uno de los hijos de Dios que apuesta con Dios a que puede hacer que Job deje su fe torturándolo. Dios, en una acción por demás rara, lo permite. El diablo le mata a los siervos a Job, le mata a su familia, le mata a su ganado, lo deja en la miseria, lo cubre de forúnculos dolorosos, sus amigos creen que Dios lo ha castigado por pecador y lo dejan. Job, después de un largo ejercicio de la paciencia, protesta, ataca a Dios y le pide que se explique, pero Dios lo riñe, aunque al final le devuelve sus bienes. Todo este sufrimiento por una apuesta entre Dios y Satán como si fueran iguales. Y el malo es Satán, claro, no el Dios que permite que le destrocen la vida a un inocente. En el Nuevo Testamento, la aparición estelar del adversario, de Satán, es lo que quiere decir, se da después del bautismo de Jesús cuando éste ayuna durante 40 días en el desierto. Supongo que no es necesario aclarar que si usted se propone ayunar durante 40 días, estará cortejando a la muerte. La gente que hace huelgas de hambre voluntariamente muere entre 45 y 60 días contados desde el día que dejan de comer, y sin embargo los daños metabólicos de un ayuno así, aunque lo interrumpa, pueden ser perdurables. Como sea, Satán le promete a Jesús el dominio sobre todos los reinos de la Tierra si Jesús le rinde adoración, lo cual parece un poco como prometerle a Bill Gates un billete de 100 dólares a cambio de algo. Si Jesús era Dios y por tanto soberano del universo entero, Satán estaba haciendo el ridículo invitando a la dueña de L'Oreal a una hamburguesería de comida rápida. Claro que la alternativa es que Jesús no fuera Dios, sino un predicador común y corriente como tantos que había en el Israel de aquellos tiempos, quizás sufriendo alucinaciones demoníacas por falta de alimentos, como Chaplin en la quimera del oro. Pero en tal caso uno es un hereje y hace no mucho tiempo lo podrían quemar por siquiera plantearse esa opción. Como quiera que sea, el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, Luzbel, Melcebuf, Mephistófeles, Iblis, Azael o cualquiera de los demonios menores que hoy asumen distintas denominaciones cristianas, no tiene un papel demasiado notable en la Biblia. Vale, algunos pretenden que la serpiente que hace comer a Eva del árbol del bien y el mal era el propio Satanás, pero esto parece ser solo más mala publicidad para el príncipe de la oscuridad. Sobre estas endebles bases bíblicas, la demonología se desarrolla posteriormente en la iglesia católica, bebiendo de fuentes de otras religiones, desde las babilónicas hasta el judaísmo, pero acudiendo sobre todo a una fuente infalible y siempre vastísima, la fantasía y la imaginación. ¿De dónde sacan los padres de la iglesia? ¿Cuántos ejércitos demoníacos hay? ¿Cuántos diablillos los componen? ¿Y cuál es el nombre de sus generales? ¿Cuál es su jerarquía? Etcétera, etcétera. Pues básicamente se lo sacan de la manga. De la idea quizás de que Dios les está dictando lo que van a decir cuando se les ocurre alguna loquera, o que sus sueños son revelaciones divinas, o de su mera convicción de que es necesario inspirar miedo entre la población para consolidar las creencias religiosas del cristianismo temprano. Y es esa demonología fantasiosa y caprichosa la que dicta el pensamiento que muchas personas creyentes tienen hoy mismo acerca del demonio, de los ejércitos, del averno y de la capacidad que tiende de influir sobre los seres y los asuntos humanos. Y hablando del averno o infierno, siempre es interesante recordar que el concepto de infierno como lugar de tortura de los no creyentes es una construcción tardía del cristianismo. Desde los primeros escritos cristianos hasta San Agustín, el infierno es un lugar donde las almas reposan tranquilamente a la espera del juicio final. La forma en que la iglesia católica o el cristianismo en general convierten el infierno no sólo en un lugar de castigo estando alejado de Dios, que se supone que es el mayor castigo posible, sino un lugar de aterradoras torturas como las que representa el bosco en sus cuadros, es un proceso histórico de acumulación de fantasías que no se encuentran para nada en la Biblia. Pero es una idea atractiva, altamente escenográfica con sus hornos, sus llamas, sus tridentes, en manos de demonios torturadores y sobre todo su implicación de un sufrimiento insoportable y eterno. Algo que uno pensaría que no es compatible con un Dios misericordioso, ¿pero qué va a saber uno si es un hereje? En la cultura popular se ha desarrollado una especie de satanismo descafeinado, satanismo de consumo masivo, de caricatura, que se identifica sobre todo con el individualismo, el antiautoritarismo y las posiciones contestatarias, además del placer por desafiar a la gente respetable y conservadora, al sistema, al establishment, a los aburridos clase medieros. Ya que hablábamos de Chaplin, es la patada que el vagabundo da al trasero del millonario, lo que los poetas decadentes franceses del siglo XIX como Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire llamaban Epater la bourgeoisie, escandalizar a la burguesía. Uno de sus primeros exponentes famosos fue el británico Aleister Crowley, un esatérico ocultista que aseguraba ser mago, jamás dio pruebas de ello, y fundó una religión diciendo, no me lo va a creer usted, que un extraterrestre le dictó un libro sagrado. Y la base de ese libro es hacer lo que quieras es la única ley, el sueño dorado de un marita. Pero el punto clave aquí es que Crowley se hacía llamar la gran bestia 666, usando el número que el libro de las revelaciones o apocalipsis de Juan de Patmos, que no es Juan el apóstol, atribuye a la bestia del juicio final y que suele interpretarse como un demonio o como el propio Satanás, el jefe de todos los diablos. Crowley se regodeaba en decir que era el hombre más malo del mundo, aunque su maldad se reducía a que era un cibarita de la comida, la bebida, el sexo y las drogas, una especie de rockstar de principios del siglo XX que puede haber sido un descarado embustero, pero no era malo en el sentido que podemos atribuir a Charles Manson, a Jack el Destripador, a Adolf Hitler, a los torturadores suramericanos o a los verdugos de Stalin. Esos son realmente malvados. Alistair Crowley y quien vendría después el más conocido vendedor del satanismo 00, Anton Zandor Lavey, lo que ofrecían era la liberación de las convenciones sociales, ofrecían la promiscuidad anhelada, el desprecio a la hipocresía de su sociedad, en cierta medida recordándonos al marqués de Sade. Pero no ofrecían la maldad, la tortura, la muerte, el dolor y todas las cosas que realmente hallamos inquietantes en nuestro mundo y a las que llamamos el mal. Anton Zandor Lavey, por cierto, es el rimbombante nombre que se atribuyó que no era sino un sencillo tecladista de bares que nació como Howard Stanton Lavey y al que le interesaban lo paranormal y la ciencia ficción, y que por su extravagancia empezó a traer a su alrededor un grupo de personas con las cuales se le ocurrió fundar la iglesia de Satán el 30 de abril de 1966. Ojo, el 30 de abril es la noche de Walpurgis o Walpurgis, la noche en que según la mitología alemana las brujas hacen su máximo aquelarre del año con el diablo, su gran sabbath. Por supuesto la fundación se produjo en California, epicentro de todas las chifladuras esotérico, místico, ocultista y religiosas del mundo entero. La motivación de Howard era desafiar el cristianismo y la doble moral que él detectaba entre quienes veía que iban los sábados por la noche a los bares de striptease donde él tocaba el piano o el órgano y que eran los mismos que al día siguiente se presentaban impecablemente vestidos con la familia a los servicios religiosos o misas de la localidad. Howard se cambió el nombre, se rapó, aprendió lo que hoy se conoce como Mirada Kubrick gracias a la película El resplandor, escribió la Biblia satánica con su visión individualista, cínica y antirreligiosa y se autoproclamó ya que nadie más lo proclamaba sumo sacerdote de la iglesia, con lo cual al fin consiguió dejar de trabajar como tecladista hasta 1997 cuando murió. En 2012 todavía Douglas Messner y Malcolm Jarry fundaron el Templo Satánico que de hecho afirma que no adora a Satán y dice que su misión es fomentar la benevolencia y la empatía, rechazar la autoridad tiránica, defender el sentido común práctico, oponerse a la injusticia y emprender actividades nobles. Poco satánico me parece, pero por lo visto su objetivo es desafiar las leyes sobre religiones exigiendo igual trato para su templo que el que se le da a las grandes creencias, un poco como la religión bufa del monstruo volador de espagueti. Y en este panorama no podemos dejar de lado todo el satanismo de una parte de la música de rock. Ciertamente hay bandas que llevan sus convicciones diabólicas al extremo, que son genuinamente, o al menos eso creen, adoradores del demonio, pero las más conocidas como Black Sabbath, precisamente Sábado Negro o Sábado de las Brujas, de los cuales la noche de Valpurgis era la principal, Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, usan el tema como forma de rechazar el sistema y como pretexto escénico. El que más hace esto es precisamente Alice Cooper, que llegó a hacerse decapitar en sus conciertos con un truco de James Randi, mago canadiense que lo acompañó en varias giras. Y sin embargo, pese a ser malvados de feria, malvados de pega, estas bandas fueron uno de los elementos clave del pánico satánico. Desafortunadamente no importa que Crowley, La Bay o muchos grupos de metal reivindiquen asuntos contestatarios pero realmente no maléficos, en el ecosistema religioso estadounidense colaboraron de manera clara a mantener el temor al infierno, a la posesión y a la influencia de satán sobre los niños entre las personas que ya tenían estas creencias. Y aquí hagamos un paréntesis sobre los niños. La protección de los más pequeños y el miedo a que se les haga daño es una reacción social tan poderosa, un arco reflejo tan inmediato, que puede utilizarse fácilmente para presentar a una persona, grupo o idea como malévolos. Sócrates fue condenado por corromper con sus ideas a la juventud y las historias de horror que utilizan niños como elementos dramáticos tienen una fuerza muy superior a las demás. Pensemos en La Niña del Exorcista, en El Damien de The Omen, en El Gage de Pet Sematary, en Las Gemelas del Resplandor o El Nunca Visto Bebé de Rosemary. Es por esto que depredadores mediáticos como Iker Jiménez tienen en su catálogo de historias para vender a numerosos niños víctimas de horrores diversos cuyo poder es fácilmente comercializable si usted carece de escrúpulos. El niño de Tordesillas, los niños de los alfaques, las niñas de Tenerife, el niño embrujado de la seca, los niños sacrificados en Cádiz, los niños de Godella, etcétera, etcétera. Muchas de las persecuciones organizadas en los Estados Unidos contra diversas expresiones de la cultura popular, como el rock, los cómics, los videojuegos o internet, se basan precisamente en el temor a que el diablo, a través de estos procedimientos y siendo más poderoso que Dios, influyen los jóvenes. Esta idea es completamente absurda de acuerdo a la más elemental teología, según la cual Dios es todopoderoso y Belzebub pues no es sino un diablillo. Pero siguen temiendo que este diablo poderoso que puede incluso superar a Dios, se lleve a los niños bajo su control. Aquí debo decir que siempre me ha llamado la atención la idea confusa de las confesiones cristianas, según la cual, si adoras al demonio, serás llevado al infierno, donde éste te castigará. Un alma malvada debería ser apreciada por el príncipe de la ver, no supondría uno, y a quienes realmente odiaría a éste serían las personas piadosas, creyentes y que se ajustan a las leyes de la Deidad. Pero la ausencia absoluta de lógica y coherencia en el relato demonológico, como cuando el diablo tienta a Jesús ofreciéndole lo que éste supuestamente ya tiene, parece preocupar poco a los creyentes. Y de poco sirve que hay estudios en grandes cantidades demostrando que no. Ni el rock, ni los libros, ni los cómics, ni el cine, ni los videojuegos son responsables de la violencia, el satanismo o trágicos suicidios como alguno por el que se demandó a Judas Priest. La gente lo sigue creyendo, adicionándole otros mitos como los de los mensajes subliminales y procedimientos diversos mediante los cuales, lo creen sinceramente, en los siglos XX y XXI el demonio busca apoderarse de sus pequeños. Quizás también ellos podrían preguntarse sobre el tipo de educación que le dan a sus hijos, el tiempo y la atención que les prestan, la claridad que les dan en cuanto a sus enseñanzas y cosas así, pero la autocrítica también está tan alejada de estos espacios como la lógica. Y finalmente a los pequeños se les defiende, contra viento y marea. Y si viene el diablo, nos tendremos que poner en contra del diablo, pase lo que pase. Todo esto y quizás otros elementos que ya no hemos podido cubrir conformaron el telón de fondo ante el cual se desarrolló y se desarrolla la historia de horror del pánico satánico. En 1980, el psiquiatra canadiense Lawrence Pazder y su paciente, que eventualmente se convirtió en su esposa Michelle Smith, publicaron un bestseller llamado Michelle Remembers. Michelle recuerda. En el libro se presenta cómo, utilizando una técnica llamada de recuperación de la memoria mediante hipnosis, a lo largo del tratamiento de Michelle, su posterior marido hizo que recordara los abusos a los que había sido sometida en rituales satánicos, torturas, encierro en jaulas, agresiones sexuales y participación forzada en rituales donde habría presenciado varios sacrificios humanos de adultos y bebés durante todo un año en 1955. Por supuesto, en el momento nadie pareció interesarse en el hecho de que en la zona de Canadá, donde supuestamente habían ocurrido tales atrocidades, no había ni cuerpos, ni personas adultas o bebés que hubieran desaparecido, ni nada que indicara que alguien menos varias personas pudieran haber sido secuestrados y sacrificados al demonio o incluso simplemente por locura. Pero el libro incidió en unos Estados Unidos que estaban cambiando. Entre la caída de los salarios y el movimiento feminista, más mujeres estaban entrando al mercado de trabajo y más niños eran confiados durante buena parte del día a guarderías y centros de cuidado infantil. Y esto era un motivo razonable de preocupación por parte de los padres. Influidos por el libro de Pazder y Smith, muchos padres en Estados Unidos empezaron a presentar acusaciones contra centros de cuidado infantil. Bastaba que un padre viera un comportamiento extraño o escuchara alguna afirmación de sus hijos que le pareciera fuera de lugar y se generó la idea de que los niños probablemente estaban siendo parte de rituales satánicos en las guarderías y luego reprimiendo sus memorias y cambiando su comportamiento. Entraron entonces en acción otros colegas de Pazder, psiquiatras que creían en la teoría freudiana de las memorias reprimidas y la idea de que ellos podían recuperar esas memorias mediante ciertas acciones terapéuticas como la hipnosis, muchas de ellas propuestas o promovidas por Pazder que se erigió en el principal experto de lo que se llamó entonces el abuso ritual satánico. Muy pronto niños cuyos padres no sospechaban nada empezaron a contar historias terroríficas a terapeutas interesados en el abuso ritual satánico. Recuperaban memorias que señalaban a sus maestros, a sus padres, a los padres de sus amigos, a los amigos de sus padres, a otros familiares y personas cercanas como parte de un culto satánico que los habría sometido a todo tipo de horrores e indignidades. Un caso emblemático fue el del condado de Kern en, por supuesto, California, cuyos trabajadores sociales habían participado curiosamente en un seminario de abuso ritual satánico que utilizaba como libro de texto Michelle Remembers. Empezando en 1982 con dos niñas que bajo la influencia de su abuela acusaron a sus padres y a una pareja de amigos suyos de abusos sexuales como parte de un grupo satánico, en el condado de Kern empezaron a aparecer casos similares. Los padres y los amigos de estas primeras niñas fueron hallados culpables pese a la ausencia de pruebas y fueron sentenciados en conjunto a más de mil años de prisión. En 1996 se revocó la condena y se liberó a los cuatro declarándolos totalmente inocentes. En los meses siguientes se presentaron seis casos similares con al menos 36 acusados hallados culpables sin pruebas, todos con testimonios obtenidos mediante la recuperación de la memoria. Al paso del tiempo todos, salvo los que murieron en prisión, vieron revocadas sus sentencias, fueron declarados inocentes y obtuvieron incluso compensación por su encarcelamiento injusto. Sobre todo cuando varios de los niños que habían sido acusadores reconocieron que todo había sido una mentira que contaron en su infancia. Pero el caso del condado de Kern disparó otros casos similares en Canadá, Brasil, Nueva Zelanda y algunos países europeos. Durante los 12 años siguientes se multiplicarían los casos de presuntos abusos inspirados en rituales satánicos que además servían para enmascarar los abusos reales que existían en otros espacios. ¿Qué tan grave era que unos niños dijeran que unos curas abusaban sexualmente de ellos si por otro lado padres y maestros estaban llevando a esos niños a ver sacrificios humanos y los torturaban y azotaban y probablemente los mataban y se los comían? En total, en esos años se produjeron más de 20 casos relevantes en Estados Unidos y muchos de menor importancia, casi siempre dando como resultado el encarcelamiento de inocentes, la destrucción de familias y quizás peor aún, la mancha sobre sus reputaciones y el lógico desprecio absoluto de la sociedad. Los medios de comunicación depredaron el caso con entusiasmo. Entre ellos destacó y era difícil destacar el reportero sensacionalista hoy en la cadena de ultraderecha Fox News, Geraldo Rivera, que afirmó en un especial que se calculaba que había un millón de satanistas en los Estados Unidos vinculados en una red altamente organizada y secreta. Muchos años después Rivera ofrecería disculpas por el especial, aunque el daño que causó, por supuesto, era irreparable. Muchas denominaciones cristianas vieron de pronto validadas todas las advertencias que hacían a sus fieles acerca de la amenaza que representaba el diablo y aumentaron su alcance con sermones sobre y contra el abuso ritual satánico. Se realizaron congresos internacionales de abuso ritual satánico con cientos de participantes y oradores supuestamente expertos en el tema, lo que disparó nuevas acusaciones de casos en el Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda y otros muchos países. Pero la pregunta que sí puede responder la ciencia, por supuesto, es si existen las memorias reprimidas y si se les puede recuperar. En 1980 nadie dudaba de que hubiera memorias reprimidas, concepto que se había inventado Sigmund Freud sin ninguna base científica sin demostrar que existiera ni mucho menos. Pero como Freud había afirmado que logró liberar esas memorias en una paciente mediante la hipnosis-terapia no menos controvertida, seguramente era verdad. A principios de la década de 1990, un hombre se vio acusado de la violación y asesinato de una amiga de su hija con base únicamente en las presuntas memorias recuperadas que su propia hija había derivado de una terapia a la que se estaba sometiendo. Era una de muchas acusaciones basadas en memorias recuperadas y la doctora Elizabeth Loftus, experta en psicología cognitiva y que participó como testigo en este caso, decidió emprender el primer estudio realmente científico sobre la memoria reprimida y sobre la memoria recuperada. Le preocupó que algunas técnicas recomendadas en los libros de entonces lo que provocaran es que algunas personas crearan falsas memorias, se les sugería lo que debían pensar, se les indicaba, se les presionaba, se les llevaba de la mano a una memoria que quizás no era real. En poco tiempo, Elizabeth Loftus demostró que era posible implantar falsas memorias en una persona, por ejemplo, diciéndole que un pariente suyo había contado que esa persona se había perdido en un centro comercial era niño, siendo esto falso. Al hacer que la persona hable del tema y piense en él, es raro que no te acuerdes, etcétera, es posible hacer que el 25% de las personas acaben diciendo que ahora podían recordar haberse perdido en el centro comercial y en algunos casos esas personas podían desarrollar una memoria muy detallada del acontecimiento, donde estaban el policía que los llevó al lugar desde el cual se habló por megafonía para que sus padres fueran a recogerlos, etcétera, etcétera. Más allá del hecho de que muchos psiquiatras atacaron los estudios de Loftus porque los ponía en evidencia y les quitaba negocio, los trabajos científicos hechos a partir de entonces han indicado en general que las personas no suelen olvidar eventos verdaderamente traumáticos. Por el contrario, esos eventos están presentes constantemente en su memoria, llevando a cuestiones demostrablemente reales como el síndrome de estrés postraumático, que es frecuente en soldados y en víctimas de delitos especialmente graves como secuestros, violaciones o intentos de asesinato o de desastres naturales especialmente graves. Y se ha demostrado de manera bastante clara que la forma en que los terapeutas y trabajadores sociales interrogaban a los niños era conducente a que estos crearan falsas memorias o simplemente mintieran para complacer a los adultos, a los que al parecer les gustaba muchísimo demostrar que los niños habían sufrido ciertos abusos y que existía un culto satánico que amenazaba el modo estadounidense de vida, el American Way of Life. Aunque claro, no faltó el conspiranoico que dijera que Elizabeth Loftus y otros psicólogos eran en realidad militantes del culto satánico empeñados en beneficiar a sus cómplices. Hay un puñado de casos reales de crímenes cometidos por personas convencidas de que con ello consiguen la protección de una deidad oscura. Un caso famoso fue el del cubano estadounidense Adolfo de Jesús Constanzo, narcotraficante, lector de tarot y jefe de una secta de la religión afroamericana Palomayombe en México, que cometió asesinatos rituales para haberse protegido por las deidades más oscuras de su religión que algunos, por supuesto, consideran satánicas. Entre ellos estuvo el caso de un joven estadounidense que estaba de vacaciones en México, lo que provocó una investigación a instancias de la policía de su país y que terminó con el suicidio de Constanzo cuando fue descubierto. Sus deidades oscuras lo protegieron bastante poco. Pero no era exactamente satánico como no lo era la secta de Charles Manson que cometió una serie de asesinatos brutales en 1969. Fuera de un puñado de casos donde personas absolutamente extraviadas, francamente psicóticas, han cometido crímenes pensando que los inspiraba al demonio o les compraría la comprensión y apoyo de los diablos, la gran mayoría de los casos de sectas satánicas, rituales aterradores y crímenes verdaderos de maldad real, inspirados por el diablo, son leyendas urbanas. Curiosamente, para muchos creyentes religiosos, sobre todo cristianos, el satanismo no es el enemigo de Dios, sino de la religión. De allí que solamos escuchar a los ateos, y lo leemos con enorme frecuencia en los comentarios de este canal, que los ateos tenemos relación con el satanismo o la adoración del diablo, lo cual sería bastante extraño, porque para creer en satán es necesario creer en Dios, y los ateos, como lo dice la definición del nombre ateo, no creemos en la existencia de deidades ni fuerzas sobrenaturales. Por supuesto, un anillo de calavera que nos recuerda que bajo la piel todos somos iguales, independientemente del color de la piel, nuestras preferencias sexuales, estatura, etc., y que la muerte es nuestro destino definitivo sin cielo ni infierno, tampoco es un símbolo satánico, aunque lo quieran creer tantos que pasan por este canal. El mal, el verdadero mal, el desprecio por la vida y los sentimientos de otros, suele darse en contextos muy distintos de aquellos en que la gente se siente bien por ir en contra de una sociedad a la que considera poco congruente y llena de represiones prescindibles. Con más frecuencia el mal no se hace en el nombre del demonio, de Lucifer o alguno de sus nombres o advocaciones, sino que se hace precisamente en el nombre de Dios. En el nombre de Dios se queman herejes y brujas. En el nombre de Dios se odia a personas cuyos gustos sexuales o aspectos nos resultan desusados. En el nombre de Dios se defiende la esclavitud. En el nombre de Dios se justifica la guerra. En el nombre de Dios se promueve la opresión de las mujeres. En el nombre de Dios se acepta el colonialismo. En el nombre de Dios se aplaude la tortura de enemigos de las dictaduras. Y en el nombre de Dios se hacen muchas otras cosas verdaderamente diabólicas. Y quizás, solo quizás, deberíamos preocuparnos más por los cultos reales a dioses en cuyo nombre hoy, hoy mismo, se están cometiendo barbaridades. En lugar de ocuparnos de cultos inexistentes y de demonios que, junto a la crueldad de lo que se hace en el nombre de Dios, resultan ser unos pobres diablos. ¿No cree usted? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!